Yo vivo para adorar al que dio todo por mí ¿Y por qué no hay un nadie como Él? Rey de gloria, yo me rindo Rey del cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono ¡Glorifícate! 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Glorifícate